¡Sian bienvenidos a las noticias más épicas de internet! Empezamos esto de manera instantánea, mencionando que hace días se estrenó la ova del anime, Hora de Ventura Obsidian, y al final de este especial se mostró un Finn bastante mayor comparado a como lo conocíamos antes. Aparentemente, acá tendría 22 años de edad. Lo curioso es que en su pecho tenía tatuado la figura de Jake el perro, y muchos afirman que este tatuaje representaría una despedida enorme al personaje Jake, y que supuestamente algo malo le habría pasado. Curiosamente, Finn se muestra feliz, y a la vez tiene un cuerpo lleno de cicatrices que demostraría que sus aventuras aún siguen. ¿Acaso Jake pasó a mejor vida? La verdad es que no lo creo, él sigue más que vivo. Fuentes, créanme por favor. Esto no es nada otaku ni nada, pero se ha encontrado en un desierto, un monolito de metal. Algunos afirman que esto fue mandado por extraterrestres, Jake aparentemente habría aparecido de la nada, pero recordemos que es 2020 y todo puede pasar. Si mañana aparecen los extraterrestres por ahí, creo que nadie se sorprendería tanto como en años pasados, después de todo lo que pasamos este año. El chavo metalero le hizo cosplay al chavo original. Para la gente que no sabía, existe una persona muy parecida al chavo, pero en su versión rockera ochentera. Esto fue un meme hace meses, pero recientemente se habría vestido del mismo chavo original para hacer fanservice. Free Fire hace crossover con Kimitsu no Yaima. Y sí, esto es verdad, uno de los encuentros más poderosos entre dos franquicias, uno muy gamer y un excelente anime. Un sujeto va a pasar sueño nuevo de manera maravillosa con estos Papercraft. Ojalá tuviéramos la suerte de este sujeto y pudiéramos crear nuestras propias waifus con papel. Aunque después, todo terminaría mal. Hace días, se anunció que Sharkboy y Lava Girl tendrán una secuela de anime. En esta historia, se centraría en su hija de ambos personajes. Con tremendo CGI. Realista. Acá tenemos otra noticia de hace días. Como se sabe, ya está disponible el doblaje oficial de Boku no Hero para Latinoamérica. Y sinceramente, está realmente horrible. No hay palabras para ello. Pero en fin, el meme fue la voz de Toga. Prácticamente, ella tiene la voz de Vicky, de los padrinos mágicos. A partir de esto, nacieron cientos de memes referidos al tema. Te mostramos en pantalla la nueva tendencia gamer para personas que no pueden costear sillas gamers caras. Esta es una buena opción para las personas que no tienen RGB y son humildes. Estudiantes han creado este mural por finalización de semestre. Con la hermosa Arturia. Aunque todos sabemos que Cibernero está más guapa. El Radios ha estado en la casa de Willyrex. E hicieron un épico crossover que jamás hubiéramos pensado que pasaría. Aunque Willyrex jamás apareció en este stream. Y como noticia final, como sabemos, FurFun 2 ya está confirmado. Y muchos están afirmando para que Miguel, el meme de hace meses, aparezca en el juego de Dallas. Recordemos que FurFun 1 fue súper criticado por sus gráficos 4K y su jugabilidad extrema que dejaba mucho que desear. Pero bueno, si Miguel aparece en este juego, realmente vale la pena comprarlo, tal vez. En fin amigos, estas fueron las noticias de hoy. La verdad me ha atrasado bastante, por problemas internos personales. Por eso mismo, aquí hemos visto un poco de noticias pasadas. Desde ahora, hasta diciembre y hasta siempre, me comprometo a estar al día y traer toda la información caliente al instante. En fin amigos, adiós, bye, cuídense.